Gracias Carlos Levará por estos videos Ha funcionado muy bien Carlos Levará con una música de esa Vamos a estar chida Y si vamos a cantar con la baila Vamos a dar No quiero verte llorar con la hora de mi pasita No quiero verte llorar con la hora de mi pasita Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila de cumbia, cumbia, báilala Baila de cumbia, cumbia, baila de cumbia Bailala, baila, baila, baila Bauta, bunta, bunta ¡Y yo no entiendo que aplaudir! ¡Échame de aquí, ayúdame! ¡Ay! No quiero verte llorando cuando yo bailo la cura, mamá ¡Ay! No quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Custa mi cumbia, cumbia, baila mi cumbia, cumbia Custa mi cumbia, cumbia, baila mi cumbia, cumbia Y eso es Mariela Bukia No, 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 no.